Usted se me llevó la vida Usted se me llevó la vida De la mentera Se ha clavado en mi hueso el dolor Por esta angustia y esta pena Usted No sabe que se siente perder No sabe que esta angustia es un trago de miel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba Con el sonido de tu voz Con el sonido de tu voz Y me da vergüenza El viejo marqués Que debían ser mía Me da vergüenza Porque todos saben mucho Que te he amado Y mi corazón Lo dejas humillado Tan destrozado Cumbia Y esta es la banda del viejo marqués Invitame si podés Toma Seré tu cárcel Pero nunca tu prisionero Te vas amor Si así lo quieras ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No me deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Ay, quiero llorar Y me destroza Que piensas Que piensas Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a cumplir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando Por lo que te dejas Y qué cambiará Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento En el día Que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Lumbia Colombiana Con el viejo marqués Sabor Te buscaré Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas No me quedan más lágrimas Ya la derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento En el día Que no piense en ti ¿Cómo olvidarte? Extraño tu maricia Tu persona se hacía feliz Me estoy volviendo loco Desde que te vi Me enamoré Me enamoré de ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de soñar Contigo Me muero de amor Desde que te vi Yo es lo que sí Y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa Y su dulce caricia Que me enloqueció ¿Cómo olvidar Aquella noche de hotel? Donde mis manos Acariciaban tu piel Y mi boca Pensaba tu cuerpo No te vamos a quedar Sin nadie No quiero volverte a ver En este cuarto de hotel ¿Cómo olvidar aquella noche de hotel? Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca Pensaba tu cuerpo Nos vamos a quedar sin adentro Quiero volverte a ver ¿A dónde? En este cuarto de hotel Me muero de amor Me muero por vos Oh, 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 oh Gracias.